Autoridades de la Policía y funcionarios de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana tuvieron que utilizar la fuerza para dar cumplimiento a la cuarentena en la Ciudad del Alto, debido a que en sectores como la extranca de Río Seco, Sencata además de otros puntos, gremialistas y vecinos intentaron vulnerar las disposiciones. En este caso, funcionarios de la Alcaldía tuvieron que decomisar diferentes productos. Además, la Policía logró arrestar a varias personas. Nada tiene que ver con la cuarentena y que son utilizadas para no solamente impedir el paso, sino también para impedir los controles municipales. Similares operativos continuarán en las siguientes horas. Se admitió, sin embargo, que se aplicarán duras sanciones a los infractores que no acaten la cuarentena por el coronavirus en la urbe del tiña. Se ha decomisado también algunos alimentos que se encontraban en vía pública, que no pueden estar contaminados como pollo, por ejemplo, que ya no es apto para el consumo humano y de ese modo se está decomisando y se va a proceder a la destrucción.